... ...pues yo creo que va a ser una izquierda unida fortalecida... ...porque además yo creo que Antonio Maillo... ...va a suponer una figura referente de unión para todos nosotros... ...una izquierda unida donde la mujer tengamos un papel todavía... ...más importante del que hayamos tenido hasta ahora... ...y una izquierda unida dispuesta a dejar de ser el hermano pequeño... ...de los partidos políticos y dispuesta a comernos... ...a comernos en la calle como lo hemos hecho siempre... ...pero esta vez con más poder si cabe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.